Buenas tardes a todos, quiero agradecer acá a la directiva de la Música por haber hecho este primer congreso de ecoturismo sustentable a la Fundación Económica Estadual por haberme invitado y tener el honor de estar acá al lado de lo que fue mi profesora porque la verdad que es tan cosa de la vida como van dando vueltas y estar hablando de un congreso de ecoturismo y yo ayudando a ecoturismo sustentable siendo alumno de la profesora son esas cosas paradójicas pero que hacen que las cosas vayan a la pena Puerto Benda, noche de selva, es un emprendimiento que está obligado a haber misiones a 22 kilómetros al sur de la carretera de Iguazul que bueno, los voy a poner un poco en conocimiento porque si voy a hablar de todo lo que implica Puerto Benda un poco, estoy en el cuadro de situación porque va a ser complejo si no, seguir hablando ahí es Puerto Libertad, que es al sur, en la Ruta Nacional 12 nosotros estamos en la margen izquierda del río Paraná, sobre la barraca del río Paraná que este emprendimiento tiene 400 hectáreas que siempre está vinculado al desarrollo productivo en este caso el turismo, pero es un establecimiento que gasta el año 1925 y está en el marco de un entorno familiar bueno, este lugar lo conocen, saben qué es, Cataratas pero no, esto no es Cataratas esto es otro salto que se llama Niacunday es un salto que está a 10 kilómetros al sur de Puerto Benda por qué empiezo con esto porque el turismo tiene muchas formas de desarrollo y no hay una sola forma de desarrollo que se haya desarrollado de un modo y que es la forma de la cual nosotros la conocemos y que está cambiando en este momento tiene que ver con esto este lugar es un lugar que por sí solo podría ser un destino turístico pero evidentemente nadie lo conoce entonces lo que se conoce es generalmente nada más que lo que se promociona y el turismo sostenible tiene mucho que ver con estas cuestiones de las cosas no promocionadas porque generalmente se desarrolla el turismo dentro de lo que es turismo sostenible en cosas que por ahí uno las toma como cosas pequeñas pero que hacen mucho a la idiosincrasia de los lugares por ende, bueno, esto es un propio lugar como les decía son 400 hectáreas Puerto Benda tiene dos establecimientos uno es Puerto Benda en la noche de Cerva y el otro es Casa Benda uno tiene 14 habitaciones y el otro son 5 habitaciones y dentro de este marco tenemos una reserva privada declarada dentro de áreas protegidas de la provincia de Misiones con 300 hectáreas donde ahí generalmente hacemos todo lo que sean programas de historia natural que tiene que ver con relación a la interpretación de la selva bar watching y diferentes tipos de programas y por el otro lado tenemos un vivero de plantas nativas tenemos un programa de exportación dentro de un marco de 20 hectáreas que es un lugar donde había actualmente un pilar y hoy está en la etapa de recuperación ya recuperamos estos hectáreas y tenemos el compromiso de hacer otras 12 hectáreas más en el plazo en el futuro, no tenemos un plazo determinado en el futuro tiene un plazo de 5 años pero lo íbamos cumpliendo con el resto y después tenemos una capilla histórica que ahora va a haber una fotografía que fue hecha por Bustillo así que tiene como un valor patrimonial para la zona muy importante y además de eso tenemos un salón de eventos que se compone en la jargada o sea, el núcleo vendría a ser aquí está Porto Benber Lodge, Casa Benber y este es el núcleo del vivero, la materia y además de eso tuvimos el gusto de poder hacer algo que para mí fue una satisfacción de hacer una casa homenaje a naturalistas que es a través de un homenaje a Andrés Johnson que fue un guardaparque, biólogo y naturista, fotógrafo que tuvo mucha importancia en muchas de las causas ambientales en los años 80 y gracias a eso fue la primera compensación ambiental que se hizo en Argentina por el parque provincial de Uruguay con la que creó una represa entonces también tiene un valor histórico que en ese momento no me la tomaba en cuenta sino que parecía una persona que estaba exquiciada y quería preservar el monte cuando todo el mundo hablaba de desarrollo pero hoy en esa gente tenemos un parque de 80.000 hectáreas y todo esto tiene un valor que es muy importante que tiene que ver con el marco de lo que es la selva el bosque atlántico en Misiones es el último reducto del bosque atlántico se llama selva misionera pero no es bosque atlántico o selva paranaense y que ese reducto lamentablemente ha sido muy agradado porque ha sido que está en la área productiva de Brasil y Paraguay y bueno en Misiones por decisiones políticas por decisiones de tipo de producción se ha conservado y hoy nosotros lo que hacemos por parte de lo que es Puerto Bambar tratamos de contar esa historia hay una historia que es una historia cultural que tiene que ver con la historia del lugar que data en el año 25 para ponerse un poco en el cuadro de situaciones en el año 1925 no había rutas, no había caminos, no había nada la única forma de accesibilidad que era por el río y de hecho tampoco había estado había un área de explotación que se llamaba el pensub que son los mensuales que hacían explotación de madera y bueno y había doblaje y nada más pero no había estado presente a raíz de eso se hace la colonización y se hace el desarrollo que eso es parte de otra historia que también nos podemos contar y otra historia muy interesante que sucede es la historia náutica o sea, qué es lo que sucede con hacerlo cómo se puede preservar qué es lo que nosotros podemos hacer para preservarlo y que hay veces que son cosas tangibles y imposibles de hacer porque muchas veces lo que pasa en las cuestiones ambientales queda más allá que en la acción y en el mensaje o sea, yo digo que es como greenwashing o lavado verde que tiene que ver con relación por ahí en las redes sociales por online es mi acción verde que hago y la verdad que a veces se puede hacer mucho más con pequeñas acciones creo que los grandes temas ambientales hay que reducirlos a los pequeños grandes temas ambientales porque esos son los que van a empezar a llegar a esta solución y ser conscientes que sí se puede hacer las cosas de otra manera ponemos, Puerto Venda que es lo que nos convoca hoy esto es una foto aérea como pueden ver en el fondo es Paraguay está el río Paraná es el río ahí que divide y después ese trichito ahí chiquito es la casa casa Vemba y esto es y complejo lo que es posada Puerto Venda Arriba está Puerto Vemba Vlod abajo Casa Vemba una foto de la en el hotel y esta es la casa el entorno bueno, obviamente hablo como sí solo es una provincia muy rica en relación a lo que es producto de naturaleza y cuando empezamos nosotros este negocio si bien es un negocio familiar la propiedad la teníamos desde hace mucho tiempo pero era en un conjunto de un grupo económico y bueno, se termina dividiendo y en el 2003 tomamos nosotros posición y cuando empezamos a pensar en lo que queríamos hacer estuvimos varios años vacilando en cómo hacer este desarrollo lo que sí hicimos fue trabajar seriamente en un proyecto que no hacerlo a través de nuestra propia voluntad sino hacerlo con una idea profesional de encarar la situación y encarar el proyecto por ejemplo lo que primero hicimos fue escribir la misión la visión los objetivos los valores que tenía porque también las empresas hay que hablar de los valores que tenía una empresa muy importante porque una de las cosas que surgió de esas cuestiones de los valores surgió que por otro lado no era únicamente para hacer dinero ¿no? es curioso una empresa que no quiera hacer dinero es una empresa que no es sostenible o sustentable porque acá tenemos que hablar también de la parte económica lo que no era era el objetivo principal y único ¿por qué? porque uno también de los valores era generar un alto impacto en la comunidad local que en Puerto de Libertad pese a los 32 kilómetros que divide a cataratas hay cero que unir cuando digo cero es cero hay nada que unir el único procedimiento jurídico era Puerto Rico para el tercer entonces y ahora hay como ideas de hacer las cosas entonces volviendo a esto de tener la visión la visión y los valores escritos constituyó que las cosas se tienen que hacer de una manera en la cual tenga que ver una lógica de llevar adelante un sistema de desarrollo entonces así empezó la empresa y así nació dedicada al turismo lo que hicimos es había un viejo hotel que era la antigua batería en Puerto Vemba y la remodelamos utilizando el mismo edificio la casa es una casa existente también del año 1095 también es una remodelación obviamente le hicimos mejoras le equipamos le pusimos un alto estándar nos propusimos tener la mejor calidad de servicio en el área como objetivo de hecho lo hemos logrado con alto impacto en lo que sea en la comunidad local y pensamos todo un programa correlacionario luego obviamente empezamos a ver que tenía muchas alistas en lugar y que tiene muchas bellezas este es el santo yací otro lugar ahí saca 10 kilómetros lo que quiero decir cuando ven estos dos tipos de santos que las cataratas en realidad es un sistema es un sistema geológico que obviamente en las cataratas es el hito natural pero dentro del área hay por lo menos ocho santos no menores que también convocan y que podrían ser más activos así mismo pero conocimiento cero promoción cero por lo menos también podemos realizar actividades que tienen que ver con vinculación a lo que es el lugar también hacemos navegaciones como un lugar para el conocimiento explorar el lugar y conocer el lugar obviamente es un lugar natural que tiene muchas cosas para hacer como puede ser el verbocho como puede ser tu navegación el tono natural las bicicletas tiene como muchas actividades esto es un alta un tapir eso es no es una propiedad de Puerto Romero esta es la única foto que no se ve como se ve pero es el parque que me dice al Uruguay con el cuento de Andrew Johnson y se puede ver nadie lo ve ¿no? es impresionante este bicho es el mamífero más delante de Sudamérica terrestre y bueno y obviamente una cuestión fundamental de todo este proceso es que tiene que ver en esta línea de las máquinas ¿no? o sea cómo se comercializa y qué es lo que hace con relación para poder lograr llegar a a los consumidores porque Puerto Romero obviamente no es para conguiena en el sentido de que tiene sus particularidades entonces hay que saber cómo llegar a ese punto entonces sabemos que las otras son lo que son las agencias online hoy es un poco como se viene manejando el sistema que pasó de la forma tradicional de la gente y el operador están mutando las otras pero además aparecen otros actores que los maneja uno solo que tienen que ver con las redes sociales en nuestro caso nosotros los manejamos solo Facebook e Instagram y también está lo que es TripAdvisor que vendría a ser el boca a boca pero es el boca a boca digital pero todo esto fue raro porque nosotros fuimos evolucionando en la comercialización cómo nos vendemos qué es lo que hacemos cuál es nuestro espíritu hacia dónde vamos y todo termina en un proceso que empezamos hace tres años o sea vamos a ir por tercer año que tiene que ver con un sello de calidad es algo que pasó como por casualidad que llegamos a ir o sea si bien nacimos con este proyecto nacimos con esta idea estaba dentro del presente nosotros no habíamos inventado nada o sea lo que había era una cuestión lógica de cómo hacer las cosas y en esa lógica de hacer las cosas y hacerlas bien dentro de una responsabilidad empresarial y una responsabilidad turística llegamos al sello de Renforest Canales vino de casualidad porque fue a través de un programa que Misiones tiene de la Secretaría de Futurismo donde nos ofrece participar del programa de Renforest yo decidí lo aceptamos porque nosotros veníamos buscando algo para certificar algo que diga mi ancho nosotros hicimos muchísimas cosas que por ahí no tienen que ver con la artillería en sí sino que tienen que ver con esto que es el turismo sostenible sustentable y bueno y obviamente Renforest encajó perfecto en nuestras cosas pero fue curioso porque si bien encaja perfecto tuvimos que trabajar muchísimo para hacerlo porque cualquier certificación que tiene que ver con cualquier certificación requiere trabajo o sea por sí solo no se hacía o sea lo que tuvimos que hacer es escribir muchísimo porque sí hacía mucho pero no teníamos registrado nada entonces lo que nos sirvió fue como un gran ordenador para lo que es el proceso y eso está muy bueno porque yo lo veo que es un comentario que hago cuando vino el auditor al principio yo tuve una discusión con él porque claro había una cuestión filosófica hay una cuestión filosófica a mí la cuestión es muy pragmática entonces cuando hablamos de cuestiones ideológicas por ahí hay un poco de choque pero después de tres años empecé a comprender porque él me dijo con el sello Rainforest tú te casas yo venía de un divorcio y le dije no era mi oso el matrimonio ya fue ya lo probé mejor le digo otra cosa estamos hablando del divorcio pero el matrimonio no pero me dijo seriamente tú te casas y en un punto ahora lo puedo entender porque lo que hace nosotros tenemos otras certificaciones pero quiero tomar este caso además de estar Ronald y de paso allá de los demás Ronald que está ahí el caso de Rainforest lo que me parece como positivo que sí es un casamiento que uno hace con la empresa y la certificación porque es algo que uno se va comprometiendo año a año auditoría a auditoría digamos ¿por qué? porque cada vez la regulación es más exigente es más complicada tiene que tomar la decisión de hacerlo tiene que convencer a todos el personal que hay que hacerlo y por sobre todo las cosas hay que ir mejorando el estándar cosa que los que somos hoteleos sabemos que ya van a tener lo difícil y encima subir la bala siempre es más complicado hace que eso haya que sea toda una exigencia al funcionamiento de la empresa entonces tiene que ser una una convicción porque lo hace tiene que haber una convicción seria porque lo hace obviamente en nuestros valores cuando lo vimos escrito estaba esa convicción y eso es lo que hace que todo esto pueda funcionar y vaya produciendo dentro del sistema de lo que es Puerto Guerra digo Rainforest porque para mí podríamos hablar de otros la verdad que otros el año pasado entramos dentro de lo que es el ecotoletano y todavía no tengo la experiencia de la renovación como no fue o la norma de gira en el sector pero Rainforest tiene esa cuestión en particular y creo que si hablamos de turismo sostenible está bueno el valor de las certificaciones porque eso lo que hace es estandarizar y en el turismo es importante la estandarización porque eso hace que no haya competencia desigual o desleal y que la gente empiece a tomar conciencia de que va por ahí en Argentina no estamos muy acostumbrados nosotros a los años todavía no están desarrollados pero nosotros vemos como un futuro que los huéspedes el futuro lo van a tomar como un valor no sabemos hasta donde va a estar el turismo tenemos un sistema obsoleto de categorización a través de estrellas y hoy por ahí las categorizaciones pasan por otros lados y nosotros apuntamos a otras cosas obviamente no sé si por este es el camino nosotros creemos que sí obviamente estamos un lugar que por ahí no es normal pero lo que tiene curioso todo lo que cuando vemos el turismo sostenible no es una cuestión ambiental únicamente a veces nosotros lo reducimos a cuestiones ambientales y no es así porque de las certificaciones de todas bueno por ahí la más exigente es la de Rainforest creo que son 325 componentes pero de las cuales 125 son ambientales de las cuales 200 son sociales y económicas que son muchísimas 200 son muchísimas y cuando hablamos de economía hablamos de legal tener el empleado en blanco tener los impuestos pagos tener una estructura tener tarifarios tener proyectos tener planificación y todo eso va a ser una estructura de empresa que creo que muchas veces cuando hablamos de ecoturismo en Argentina a veces pasa más por el voluntarismo que por la informalidad y creo que es importante dar los pasos para poder ir mejorando la calidad del tipo de turismo que estamos ofreciendo porque los lugares están en Argentina los lugares están hay lugares maravillosos en todas las provincias pero no tenemos los productos como para albergar a ese tipo al turismo entonces es el paso que nosotros tenemos que ir buscando y llevando para poder lograr esos objetivos que estamos buscando que tiene que ver con el alto impacto que genera el turismo en las áreas rurales o en los lugares no tradicionales porque es una industria que se pueda aplicar a cualquier otro tipo de industria ya aplicada como puede ser el Porto Libertad que es la industria por estar en turismo que se lleva perfectamente sin ningún tipo de sustitución como les decía esta era la capilla de Justillo que tenía su valor que no me lo hago de forma de nombre y estas son plantillas de trauma mate de lo que es la del vivero de plantas nativas entonces bueno sabemos que un camino que hay que recorrer dentro de la provincia nosotros ya iniciamos en miliciones hace ya tres años creo que hay ahora cinco establecimientos certificados ojalá que haya muchos más creo que el tipo de eco de tributado tiene veintipico y las normas de sector creo que tienen también veintipico o sea son muy pocos establecimientos en nivel nacional porque están certificados en comparación de otros destinos y creemos que es una forma de preservar es una forma de alzar las cosas que cuando hablaba la doctora me hacía la sé porque es un poco la teoría lo que ella explicó mucho teoría que por ahí es difícil verlo en la aplicación pero muchas de las cosas que ella dice es lo que nosotros hacemos obviamente parece por ahí en la práctica uno no lo ve tan claro como cuando está la norma escrita que por ahí es dura dura pero sí parte de eso o sea hay toda una conceptualización de que sí se puede hacer las cosas de otra manera sí se puede lograr que el turismo tenga impactos positivos porque no siempre tiene impactos positivos yo creo que Misiones ha tenido un impacto negativo durante mucho tiempo y se está tratando de revertir ahora hace un proceso de 3 o 4 años de cómo generar un derrame para el resto de la provincia porque la Misiones es una provincia turística pero no está desarrollada y entonces eso hace que haya muchas oportunidades para el crecimiento de las comunidades locales básicamente que muchas veces están dentro de otra vida porque por ahí las propias industrias que están establecidas no han generado los recursos o dado las respuestas necesarias y creo que el turismo es una herramienta que sí es válida para poder suplir ese tipo de falencias que se genera a la manera de los procesos productivos y sobre todo si lo generamos bien sobre todo si se genera con conciencia sobre todo si se genera con una planificación con una estructura entonces bueno nosotros quisimos hacer eso lo hicimos desde un principio tuvimos la suerte de poder ser alacado hemos tenido mucha suerte a lo largo de estos ya van a ser 8 años que venimos en funcionamiento porque sí se requiere suerte para hacer las cosas porque nos hemos encontrado con mucha gente en el camino que nos ha ayudado y colaborado que esto se profundice y se desarrolle entonces hemos logrado poder impulsar el vivero de plantas nativas la reserva constituirla generar a través de eso muchas cosas hemos desarrollado tenemos un seminario que hacemos todos los años hacemos cursos de amistad de aves hacemos un también tenemos un programa de capacitación continua tenemos un programa con las escuelas bueno hay toda una cuestión que se ha desarrollado después de esta cuestión de lo que tuvimos anteriormente entonces bueno me parece que está bueno conocer un caso ¿no? Puerto Bembert de Misiones que por ahí no es conocido como alternativa a Misiones ¿no? si es un problema por ahí piensa en Guazú piensa en otro tipo de hoteles pero nosotros estamos ahí más allá de hacer la publicidad porque esto no es un acto publicitario en parte es una realidad de lo que nosotros hacemos y lo que sí estamos comprometidos por hacer tiene que ver con que sí se puede hacer otro tipo de vida así que le doy las gracias por haberme escuchado y después de esto si tienen alguna una pregunta aplausos 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 aplausos